Que Dios va a usar grandemente, ha estado viviendo hasta los años de aprobar los años y pasó que el año pasado nos tuvimos el primer contacto y en ese momento yo le hice la invitación, le debía con un poco tiempo y me dijo que no, no tenía tiempo porque ya se le había acabado el tiempo que tenía para estar y la semana pasada le decían una llamada, era su llamada me decían, wow, está acá listo, quiero ir a compartir con ese grupo del sembrador San Bernardino y me dijo, pues, usted sabe que siempre es muy bienvenido y esta noche trae un tema muy precioso, dedicado exclusivamente a los servidores así es que servidores, prepárense, abran su corazón, alíganle al Señor, Señor yo espero que a través de este hermano que va a compartir con nosotros yo pueda recibir lo que estaba necesitando, verdad así es que sin más vamos a presentar al Señor Lau Gómez que viene desde Colombia que va a estar compartiendo con nosotros muy buenas noches para todos bueno, mi nombre ya lo escucharon, Lauro Gómez Blanco vengo de Colombia, no traigo droga ni trabajo con los violentos traigo la vida y trabajo con la iglesia antes de entrar en el tema, un poquito de testimonio porque este trabajo se instaura sobre dos vertientes una cosa es el conocimiento de Dios es decir, la ciencia de Dios y otra cosa es el Dios de la ciencia a veces hay personas que tienen mucha ciencia de Dios pero muy poco al Dios de la ciencia y nosotros queremos compartir esa vivencia de Dios y pues estamos aquí por una vivencia también yo no estoy por una vivencia más aún, ¿por qué estoy en estos caminos? por problemas si no es por problemas, ninguno lo veremos acá, ¿cierto? hemos tenido problemas benditos problemas que nos permiten buscar a Dios y voy a ser muy resumido porque mi testimonio es un poquito extenso en medio de los problemas que tenía a mis 20 años de edad estaba yendo a la iglesia a donde ya no iba pero volví a ir a la iglesia otra vez a los 20 años ya era como guacharrasqueado tenía todos los vicios sabidos y por haber parrandero jugado había destruido prácticamente mi juventud ahora con los nuevos problemas que tengo encima voy a la iglesia a desahogarme allá y como siempre Dios sabe responder en un elegante y maravilloso silencio que hay que saber interpretar que no siempre uno entiende al comienzo no encuentro solución busco a un amigo estaba en un grupo de oración y estaba en la universidad yo me burlaba a ver cuando lo veía le decía Dios padrecito que Dios lo bendiga pero era para burlarme de él ahora lo busco y le comento el problema que tengo y me dice lo siguiente Laura, usted ha vivido el Padre nuestro yo le digo 20 años repitiendo eso de memoria y ahora usted me sale con el cuento del Padre nuestro no, no le estoy preguntando de si se lo sabe y si lo ha rezado no, el de si lo ha vivido vivido y eso como es me dice yo no se lo puedo decir tú lo descubres personalmente me despido y me voy pensando en el Padre nuestro y el Padre nuestro me empieza a resultar un problema y yo ya había estado en el seminario y fui seminarista durante 3 años y me agotaron por pésima disciplina y peor conducta todavía y de 2 colegios más yo fui especialista en indisciplina y desorden para que a mi muchacho me enseñe en disciplina y desorden le queda muy difícil porque yo aprendí todo eso oí y voy a la iglesia aquella mañana donde estaba yendo y empiezo con ese Padre nuestro despacio Padre nuestro que estás en el cielo por allá tan lejos quien sabe si escuche lo pensé santificado sea tu nombre no sé que quiera decir eso venga a nosotros tu reino da poco hágase tu voluntad andar con una biblia debajo del brazo y corra como una loca de casa en casa no me parece señor a mi me parecía que eso era la voluntad de Dios andar con un hermano protestante con la biblia debajo del brazo de casa en casa me parecía rígido segundo también me imagino que donde diga hágase tu voluntad me toca volver al seminario y yo cura Simona no quiero volver a ver invitados porque cuando uno sale mal de un lugar uno sale herido resentido amargado despechado despechugado cierto uno no quiere volver pero sí me imagino que si de pronto digo hágase tu voluntad me puedo caer muerto en ese momento eso me imagino no puedo aceptar la voluntad de Dios y así voy a esa iglesia como por cinco días los problemas se agravan y me digo o haces tu voluntad de Dios o nunca más vuelvo a una iglesia que vengo y me preparé a morir me preparé a morir me dije que no importa que me muera rezando un padre nuestro pero luego confesión dije me voy a morir porque ya los problemas nuevos aguanto como si fuera ayer lo recuerdo hace 39 años de rodillas delante del santísimo empecé con ese padre nuestro y cuando me acercó a donde dice hágase tu voluntad abrido los brazos empecé a llorar y le dije señores si quiere que me muera ya haga conmigo lo que se le dé la gana y me quedé esperando y no me morí impresionante empecé a sentir una paz que le dije otro padre nuestro viendo que no me moría y me sentía mejor dije otro y otro ese día dije como 20 padres nuestros salí de otra manera que nunca lo había estado y fui directamente donde el padre que me conocía padre necesito confesarme le dije uy me dijo me dijo pero así tan rápido que le pasó yo no sé padre necesito confesarme y yo cálmese tome este librito prepárese y luego bien me pasó un librito de los 10 mandamientos como con más de 200 preguntas y empiezo a leer y duré como dos horas preparándome claro me preparé lo mejor que pude y volví por la tarde a confesarme no eso yo estaba en una de miel una paz maravillosa extraordinaria salí más feliz todavía ahora estuve deseos de la misa empezó a agradarme la misa yo iba a la misa antes una misa de media hora me parecía lo más aburrido todo el mundo y ahora una misa de dos horas me parecía tan cortica que yo dije y eso ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? y sucede que antes el que escuchaba misa era el cachudo que estaba conmigo y al cachudo no le gustaba misa por eso le parecía tan aburridor ahora es el Espíritu de Dios el que está conmigo y al Espíritu de Dios le fascina la misa por eso una misa de dos horas no me aburre eso me gané con la gracia del Señor así que cuando encuentren a alguien que no le guste la misa ya saben a quien tiene claro al cachudo lo tiene por dentro eso es bueno pero no le vamos a decir así porque lo ofendemos ¿cierto? bien y me entregué a las parroquias a ayudar en las parroquias a preparar niños con jóvenes todos porque ya tenía el conocimiento religioso se me activó y se corrió la luz de que por ahí había un muchacho que más o menos presentaba como bien y eso llegó a oír del obispo y nos encontramos un día con el obispo en una parroquia y me dice el obispo uy que bien Laurito ya he oído hablar de usted muy bien y me dice el obispo oye Laurito no quisiera ir al seminario a ayudarnos yo le dije al seminario donde me votaron pensé pensé no sabía yo le dije ¿el señor cree que sigo de algo? claro yo creo que sí pues yo estoy listo y de una vez llamó al padre el rector que era otro ya habían pasado como tres rectores o cuatro y habló de mí y me mandó y allá fui donde el padre se iba a comenzar un año de trabajo ahí estuve como tres días hablando por momenticos con el padre a los tres días viene una reunión como tres sacerdotes como cuatro monas como cinco seis profesores laicos y yo porque me dijo venganos a acompañar y yo dije ¿para qué me invitará a eso? ¿ve? y empezando la reunión de una vez dio el saludo y dice bueno y a partir de ahora el prefecto de disciplina será Lauro Gómez Blanco yo casi me desmayo y me dice sacerdote debe estar loco como así si yo salía expulsado de aquí no hay lo repitió y ahí el señor me llevó duré siete años de prefecto de disciplina para la gloria del Señor bendito bendito